Soy BigDowish, acabo de empezar un poco tarde la grabación dado que se me había puesto un poco corrupto lo que es el programa Madre mía que estoy nervioso, estoy nervioso, madre mía estamos en Lucas Vale, joder que pesadillos, macho Bueno, unas flechas y un arco, con esto puedo hacer muchas cosas, pero ninguna importante Vale Vale, ahí si le meto un... Vale, y ahora le meto... Vale, lo he tirado Lo hemos tirado, a ver este señor de ahí Vale Vale, no tengo nada para atacar, es decir, me tengo que hacer por lo menos un hacha de madera Con esto Esto y otro más, me la puedo hacer Vale Pillamos, nos hacemos esto, hacemos así Pillamos esto, este tipo parece que quiere empezar a construir o no, no lo sé, no lo tengo claro Bien, hacemos aquí esto Pillamos, palos Ah, venga Vale, ahí está Tenemos por lo menos algo con lo que atacar Voy a construir Voy a construir a la isla de enfrente, quiero ir a por ese señor de ahí Vale, ahí está Sí, sí, mírame que voy a... Quédate con mi cara, quédate con mi cara Que sí, que sí, venga Perfecto Muy bien, niño Venga Venga Madre mía, soy un puto asesino, tío Soy un puto macarra Madre mía Ahí estamos Pillamos todas sus cosas Tiene enderpearl Me cago en la puta que tiene enderpearl Tiene hacha de hierro Madre mía Dime Dime Que tengo Me falta uno de madera para hacerme Uff A ver, a ver Venga, pitito Piensa con el cerebro Iba a decir con la polla Pero no, con el cerebro Este, he visto aquí un pavo Venga Hacemos esto, hacemos esto Venga Venga Hacemos esto Nos hacemos Un casco, aunque sea De momento Venga Rápido Una pechera Una pechera Vale Nos hace Un pantalón Venga Rápido Pantalón Lo tenemos Y ahora Dos palos Y con esto ¿Dónde están los palos, tío? Joder ¿Dónde están? Aquí Coño Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Comida tenemos que tener Aunque sea una poca Madre mía Que nervioso estoy, tío Ha hecho una Uy Esta sí que la va a subir Pero seguro Porque ha ido la cosa Bastante, bastante bien Sí, sí Sí, sí No, sí Tranquilo Que voy a por ti Que sí, que sí Venga Que sí ¡Vamos! ¡Fua! Chaval Soy el puto rey No sé ni en qué estoy jugando En Lucky Island De puta Soy el puto rey De Lucky Island Y es que necesito Mira, mira este Mira este Que Que si se ha tirado Pero si se ha tirado El niño Niño Ande te ha metido Niño Vale Hacemos una mesa de crafteo Más Aquí he visto He oído a alguien Míralo A tomar por culo Bicicleta ¡Oh! Madre mía Si el puto asesino De la 1.9 Me cago en la puta ¡Oh! Me cago en ¿Qué os pensáis? ¿Eh chavales? ¿Qué os pensáis? Ha venido Pititowi A reventaros a vuestra casa ¡A Cubicraft!